Ok, hay que revolver hasta que los colores del arco iris queden juntos, pero no revueltos, ¿ok? Gecko, cuidado. Hola, ¿se acuerdan de Gris? Regresó a Distrópolis y pasó a visitar. Sí, es que después del empalabotón me quedé con muchas ganas de que hagamos un video tú y yo, Chamoy. Hoy vamos a combinar nuestros talentos para hornear un Rainbow Cake dulce picante. Los colores amarillo, rojo y naranja van a tener un saborcito picante que son la Specialty de Chamoy. El verde, el azul, el índigo y el violeta van a estar endulzados con el talento mega dulce de Gris. ¡Comencemos! Ahora solo queda mezclar todo. Ok, hay que revolver hasta que los colores del arco iris queden juntos, pero no revueltos, ¿ok? Gecko, cuidado. ¡O-M-G! ¿Qué pasó, Chamoy? ¡Te ves fabulosa! Neta, ¡tú te ves increíble! Eureka, la combinación de dulce y picante fue perfecta. Combinada con la culitocina T, causó una reacción subatómica que nos refrescó el look. ¿Y eso quiere decir qué? Que ya no hay pastel, pero sí un nuevo look. Pues tendré que regresar a Distrópolis porque con las ganas que tengo de hacer este pastel no me quedo, ¿eh? ¡Ya quedaste! ¡Gracias! ¡Gracias!